Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Hoy comenzamos con el incendio que se presenta en la Sierra de Santiago, Nuevo León, el nuevo incendio, el que comenzó el día de ayer. Decenas de familias tuvieron que ser desalojadas, familias que habitan en la zona conocida como Potrero Redondo. Esos son los detalles. Se va a tener que bajar la zona por la situación de riesgo del incendio. Ahorita se van a concentrar aquí y les vamos, si no tienen que bajar, nos vamos a poder apoyar. Este viernes, el hábito para 57 familias que habitan en Potrero Redondo, en Santiago, fue que dejaran sus casas para ponerse a salvo del incendio que hay en la Sierra de Santiago. Este incendio fue propiciado por un deportista que acudió a Matacanes y se lesionó, encendiendo una fogata y originando que se propagara el fuego en 35 hectáreas. Este incendio mantiene a los brigadistas en una situación limitada para actuar debido al viento, que hace que al fuego lo tengan de frente y no lo puedan combatir. Para esta noche, se prevé que llegue a Potrero Redondo. Lo que cambió, ya tenemos el fuego de frente, no lo podemos combatir de esa forma. Ahorita lo importante es que estamos recibiendo todo el apoyo. Ya se tiene un helicóptero ahorita combatiendo de frente con agua. El municipio de Santiago, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Unidades Municipales de Protección Civil Metropolitana realizaron la visita a las familias a quienes tendrán en resguardo en el hotel Cola de Caballo. En total, 120 personas. La Comisión Nacional Forestal también trabaja coordinadamente en el control del siniestro, que se trata de sofocar con agua de las adjuntas. En estos momentos, únicamente la comunidad de Potrero Redondo es la que presenta riesgos, fue la que ya se emitió la evacuación en estos momentos. Si los vientos cambian y si la situación se viene surgiendo en el transcurso del día, tendremos que también informar a la comunidad de Camotera, que también vía a los jueces auxiliares y las brigadas forestales están en alerta. El acceso a las adjuntas está cerrado completamente y solo se permite a las unidades de emergencia y combatientes el acceso. La autoridad está solicitando apoyo de donativos para hidratar a los que trabajan en apagar el incendio. Si usted tiene agua para donar, así como bebidas energizantes, puede comunicarse al DIF de Santiago con Blanca Villarreal al 8182-800665. Imágenes de Sergio Mireles, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Fíjese, apenas hace una semana dábamos el reporte que había sido controlado el incendio forestal en la sierra de Santiago Nuevo León, en la zona de las adjuntas, y ahora surgió, lo reportábamos desde el día de ayer, hoy se complicó debido a la dirección y a la fuerza del viento. De acuerdo a lo que reportan las autoridades, se está intensificando también, por supuesto, la labor de los brigadistas, autoridades de los tres niveles de gobierno. Lo más importante es salvaguardar la vida de las personas. Qué bueno que ya se procedió al desalojo de decenas de familias, 57 hasta este momento, personas que tienen su domicilio en la zona de Potrero Redondo. Aquí el testimonio de algunas de las personas que ya salieron de su casa y que permanecen en un albergue. Pues sí, ha sido muy triste porque hemos visto cómo el incendio avanza y se acerca a nuestras casas y pues muy triste ver cómo nuestro patrimonio pues está a punto de perderse. Mi esposo y un hermano mío están todavía allá. Mi papá pues también exponiéndose por el humo y todo a respirar así, pero pues intentando salvar un poco de lo que tenemos. Ahorita solo andaba un helicóptero y pues está avanzando muy rápido. Un helicóptero no es suficiente. Necesitamos más ayuda porque pues está avanzando demasiado rápido y sí sería más conveniente que nos ayudaran con más, que nos apoyaran con más helicópteros o para que ataquen más rápido. Este es el testimonio de una habitante, una persona que habita en la zona de Potrero Redondo y sí, ciertamente los habitantes piden que se refuerce también el equipamiento para los brigadistas. No solamente se requiere del esfuerzo humano, sino también de más helicópteros, de más herramientas para combatir el incendio que comenzó el día de ayer en la zona en donde en estos momentos corre más peligro. Hay gran cantidad de pinos, los cuales se encienden más rápido y el fuego, pues el fuego se extiende rápidamente. ¿Qué tal? Estamos desde Potrero Redondo, donde está el incendio. Está muy fuerte el incendio acá en la zona de nosotros. Como pueden ver, allá viene a dos kilómetros de aquí de lo que son las viviendas de nosotros. Al señor gobernador, que nos mande más ayuda, helicópteros ocupamos, aéreo, porque ya se fue el ejército, se fue la Guardia Nacional, se fueron los brigadistas, desalojaron a toda la gente de aquí. Estamos nomás nosotros, estamos quitando lo que es la hojarasca en las casas alrededor para irnos también, que no se nos van a quemar. Ocupamos, anda un solo helicóptero, un solo helicóptero no va a hacer nada, son como 10 kilómetros lo que viene, la franja del incendio. Ocupamos ayuda, échenos la mano.